Son casi 10 meses de mucho trabajo, mucha planificación, mucho ponernos objetivos y bueno, creo que cuando las cosas se hacen medianamente planificadas hay más posibilidades de llegar a buen resultado, ¿no? Así que muy contento por todo eso. Y la verdad que yo recién caí hoy en la mañana cuando me tocó levantarme los festejos de alegría y desahogo también por todo el esfuerzo que venimos haciendo año tras año, que es un proceso que lo venimos bancando los más grandes y los más chicos, que nos tocó también estar en etapas muy duras para el club donde peleemos hasta un descenso, así que pensando siempre en positivo y en seguir trabajando, creo que no hay otra forma de poder hacer las cosas bien que esforzándose y entrenando. Lo mejor que nos puede haber pasado es lo que vamos a transmitir para abajo. Acá hay cerca de 400 chicos jugando en la municipalidad y 200 en el colegio norteamericano. Y creo que este grupo es la bandera que vamos a llevar para todos ellos. Que ellos, todos los que están abajo, vean que con sacrificio, con mucho esfuerzo, con dedicación, se puede llegar a cosas importantes. ¿Qué significó para el club? Teniendo en cuenta no solamente este título para ustedes los mayores, sino también para los juveniles, los que vienen de abajo. Y es muy importante, también me toca estar desde ese rol como profesor y creo yo que los chicos estuvieron todos ahí. Eso era muy emocionante porque venían y se acercaban a pedir fotos. Eso habla de un sentido de pertenencia muy grande, no solamente para los jugadores de primera, sino también con los mismos chicos que van a llegar a la primera dentro de unos años. Estaban todos. Y la verdad que eso va a servir muchísimo porque se van a representar con nosotros y con el handball de la ciudad. ¿Cómo empezás a planificar ahora, pensando en el año que viene, justamente la gran meta, el gran objetivo del Nacional? Bueno, el loco del PF ya anoche tiró consignas. Ya el sábado que viene hacemos las mediciones pertinentes de cada jugador para que ellos en enero, hay nada más que estos días de fiestas, el parate, pero ya en enero se empieza con el post de entrenamiento. Así que vamos a trabajar todo enero en el gimnasio para ya empezar en febrero la pre. Si vienen muchas cosas lindas, muchas cosas que van a llevar también mucho trabajo, mucho sacrificio. Uno por ahí dice, bueno, vacaciones. No, las vacaciones hoy no van a existir. Estamos pensando ya en qué mejorar, en qué seguir haciendo, cómo seguir trabajando, porque el trabajo de post temporada va a ser muy duro, me parece. Gracias. 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 Gracias.